No te recuerdo ni en esta canción Cansi y mamme cantaba todas y sé Al piano barno tú se vienes aún Pero con una amiga no con mí Tu vas a la caricia streña en mano Estés jangio que facevá a mí Cuando é ver no da pena No te recuerdo ni en esta canción 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 Me resta la ilusión, que voy a poner tú, que andarás normal, que tú me vas a hacer sin querer. Cuando es verdad, bueno, el que está de estar, que anunció esta canción, que un dulce y apasionado, que va a volver. No loco, no loco, no, no. Que va a volver, bien, no, no, no. Que va a volver, bien, no. Es verdad, bueno, el que está de estar aquí. Que va a volver, bien, para volver. Más allá de esta canción, que va a volver, bien, que va a volver. Todorra